Hola amigos, espero que se encuentren bien, super bien, hoy vamos a hacer la figura de acción hecho 100% de papel de Scarlet Spire versión Minecraft. Como verás, la figura está super inspirada en el Spire y a los Spireverse y sí, me esforcé muchísimo para que esta figura se parezca al Scarlet Spire que vimos en la gran película o como en los cómics. Como verás, tiene la araña clásica, los ojos clásicos, este Spirey y coloqué la plantilla, esas sombras épicas que tiene Scarlet Spire en los cómics o en la película. Y como siempre, esta figura tiene demasiadas articulaciones, puede girar la cabeza, puede ver hacia arriba y hacia abajo. Los brazos pueden girar por completo, puede ir lateralmente y también tiene una épica articulación en los codos de cada brazo. Y sí, esta figura tiene articulación en la parte del torso, que puede ir hacia delante y hacia atrás. Las piernas pueden ir hacia delante y hacia atrás también, y claro, también tiene cada pierna articulación en las rodillas. Y algo nuevo en esta figura de acción, es que las piernas pueden ir lateralmente y así hacer un excelente splic. Y sí, la figura de acción de Scarlet Spire es súper movible para que lo puedas postar en cualquier lugar o en tu gran colección de Pypecraft. Y aquí te muestro algunas poses épicas, pero seguramente tú lo podrás postar mejor que yo en tu gran colección de Spireverse versión Minecraft. Y para los que les gustan las medidas, este Spirey es mucho más alto que las anteriores figuras. Y es más grande ya que por motivos de salud se cancela la realización de figuras de escala pequeña. Pero seguiremos usando la plantilla definitiva, solo que ahora las figuras que realizaremos serán de la escala anterior. Bueno, algo así. Y sí, esta figura de escala de Spire es la primera de muchas de la nueva escala que vamos a realizar en el futuro. Y prometo realizar otra vez estas cuatro figuras en la nueva escala para que ahora sí la colección esté más épica. Así que dime en los comentarios qué personaje mejoramos o lo hacemos primero en la nueva escala de las figuras de Minecraft. Pero también recuerda que puedes escribir en los comentarios qué otro personaje hacemos en el siguiente video tutorial. Ahora sí, comenzamos a descargar el archivo PDF que lo puedes encontrar en la descripción totalmente gratis. Después tienes que imprimir la plantilla de escala de Spire a full color para que la figura salga con muchos detalles épicos. Ok, como verás la plantilla ya está a color así que vamos de frente a armar la figura de acción. Y así, de esta manera deben quedar las piezas de la plantilla ya recortadas. Recuerda ponerlas en la misma posición como estaba en la plantilla original. Ahora vamos a hacer más resistente la figura de acción. Para ello vamos a utilizar una hoja bomb y silicona líquida de cualquier marca. Y vamos a utilizar la silicona para pegar cada pieza recortada en la hoja bomb simplemente con la silicona líquida. Y así debe quedar cada pieza ya super seco en la hoja bomb. Recuerda esperar a que cada pieza esté super seco para así ya pintar la parte de atrás de esta pieza. Simplemente lo pintamos para que la figura esté más detallada. Ahora utilizaremos la cinta adhesiva transparente para forrar la plantilla con mucho cuidado y paciencia. Evitamos tener arrugas en esta parte para que la figura de acción esté más resistente al agua y al polvo. Y de esta manera debe quedar ya forrada toda la plantilla super forrada sin arrugas. Ahora sí vamos a recortar cada pieza por completo con mucho cuidado y paciencia. Y así debe quedar cada pieza ya recortada con mucho cuidado y paciencia. Lo colocas en la misma posición como estaba la plantilla cada pieza importante. Ahora utilizaremos el pegamento instantáneo o super blue de cualquier marca para armar las figuras de acción. Con mucho cuidado y paciencia lo haces y armas cada pieza importante. Y claro que sí, aquí te dejo algunas tomas para que te puedas guiar y armar la épica figura de acción de Skala Spire. Versión Minecraft hecho 100% de papel. Y si aún no sabes cómo armar las figuras de acción versión Minecraft de Skala Spire. Pues te recomiendo ver este video tutorial que aquí te explico paso a paso de cómo armar cualquier figura de acción como este Spider-Man. Y sí, te dejo el link del video tutorial en la descripción. Ahora vamos a utilizar una hoja cuadriculada de tamaño A4 como esta. Y sí, hacemos ahí esta plantilla muy fácil de hacer. Y te recomiendo que actúres este momento ya que esta plantilla no está en la descripción. Y sí, hacemos esta plantilla simplemente con el lápiz. Lo hacemos por aquí, muy fácil de hacer. Y luego lo repasamos con el marcador negro. Yo utilicé este file P de fábrica CERN. Simplemente lo repasamos. Ahora vamos a utilizar este logo que estaba en la plantilla original ya impresa. Y vamos a calquearla o dibujarla por aquí en esta posición exacta. Y simplemente lo repasamos o lo calqueamos por aquí. Yo lo recalqueé en este momento. Pero si te vas a dibujar simplemente lo dibujas igualito. O simplemente lo calqueas por aquí y por acá. Y así debe quedar ya repasados los logos super clásicos. Ahora vamos a buscar este color de esta ropa. La clásica. Yo encontré este color así que lo voy a utilizar para pintar toda la ropa épica de Scala Spire versión Minecraft. Y así debe quedar ya pintada la ropa de Scala Spire super épico. Recuerda pintar por detrás y por delante el mismo color. Ahora utilizaremos la cinta adhesiva transparente para forrar la plantilla con mucho cuidado y paciencia. Evitamos tener arrugas en esta parte muy importante. Y así debe quedar esta plantilla ya forrada por detrás y por delante. Ahora sí recortamos con mucho cuidado y paciencia estas piezas importantes. Para que la figura de acción de Scala Spire sea la mejor de tu colección de Pipecraft versión Minecraft. Y así debe quedar cada pieza ya recortada de esta manera. Ahora sí doblamos estas pestañas de esta pieza. Y con algo de cinta adhesiva vamos a armar esta pieza muy importante. Y este es el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y amigos casi acabamos Solo falta colocar los dos brazos por aquí También las dos piernas La primera y la última Y listo amigos Solo falta arrogar un poco por aquí la ropa Para que sea más parecido al de la película Solo arrogramos por aquí Por acá Y listo amigos Falta colocar la pieza muy importante por acá Y listo Acabamos Recuerda que en la descripción Se encuentra el link de la plantilla A color Y el archivo de la plantilla Está protegido con una contraseña La contraseña son los 8 números Que se muestran en este video Solo debes prestar atención A este sonido Para así recolectar Los 8 números De la contraseña De la plantilla De Scalar Spire Y por favor No escribas la contraseña En los comentarios Ya que quiero que todos jueguen La increíble dinámica De encontrar los 8 números Importantes Ahora voy a mostrar Los dos comentarios Con más likes De la anterior video Recuerda que si comentas Y si el comentario Es popular Lo voy a mostrar En el siguiente video Tutorial El segundo comentario popular Del anterior video Lo escribió Fuzzy Craft Y dice que también Realiza videos De Pipe Craft Y si te mando Un enorme abrazo Y espero que sigas Creciendo en tu contenido Épico Y el comentario Más popular Lo escribió Santiago Y dice que le gusta Mucho mi trabajo Y si Seguiré O intentaré Realizar más figuras De acción Épicos Y según yo Estos son los comentarios Más épicos Del anterior video Y listo No olvides apoyarme Compartiendo este video tutorial A todos tus amigos Y claro No olvides comentar Algo épico Ahora si nos vemos Bye